¿Qué es la necrosis dental? Puede ser por fractura dental, o sea, un traumatismo, me refiero a un golpe, una caída. También puede ser por una caries que nunca se atendió, la caries proliferó, se hizo profunda. También puede ser a veces por restauraciones básicas, me refiero a resinas, amalgamas, en el cual dejaron por ahí rozando la resina con el nervio del diente y con el tiempo se fue necrosando. Bueno, los síntomas pues son bastantitos y hay que tener mucho ojo en eso. Bueno, uno de los más comunes es el dolor al masticar, ¿ok? También es bien acompañado a veces con una sensación de que el diente está como más salido que los demás, pero en realidad no lo está, es más una sensación. También puede haber asimetría facial, o sea, que donde está el problema esté más abultado, o sea, que esté inflamado la mitad de tu cara, ¿verdad? Ahí sí hay que atenderse de manera urgente. También puede haber abscesos. La encía se forma como si fueran unas espinillas, pero pues es un absceso dental. También puede haber un dolor muy punzante que se produce por toxinas que las hacen las mismas bacterias que están ahí en el tejido necrosado. Cefaleas también, que es dolor de cabeza. Y a veces también hay dientes que se empiezan a oscurecer. Y eso es porque ya no hay ligación sanguínea en ese diente, porque el tejido pulpar está necrótico, está muerto. Bueno, en realidad son dos. Este es la necrosis por coagulación, que simplemente se ve disminuida o bloqueada en la circulación de la sangre, la pieza dental. Y la necrosis bacteriana, que en esta pues hay olor, está producido por bacterias, obviamente. Y puede aparecer una gran cantidad de exudados, o sea, de células de desecho, pus, bacterias. Todo esto causa inflamación y un dolor muy intenso. Bueno, en sí, si la pieza dental se puede salvar, que es mediante una radiografía y un buen diagnóstico, el mejor tratamiento es una endodoncia. Si no se, si la raíz ya está afectada, pero eso es mediante la radiografía y un buen diagnóstico, pues bueno, ahí ya no se podría hacer una endodoncia, pero hay que evaluar el caso. Bueno, este, con una endodoncista definitivamente, este, si, bueno, hay, hay a veces, este, dentistas que no son endodoncistas, hay que mencionarlo, y que, que hacen endodoncias, puede, tal vez lo pueden hacer bien, pero generalmente tiene que ser con una endodoncista, porque si no puede haber problemas posteriores. Eh, bueno, sí, este, si tienen alguno de estos síntomas, no duden en acudir a la, con su endodoncista, este, porque a veces, este, no le, no le hacen caso y luego de repente ya les puede tocar algún domingo o en la noche un dolor intenso que van corriendo al hospital, entonces sí, este, nomás no lo dejen pasar, ok, y es una, es un tratamiento que en una hora se soluciona y se acaban las molestias.